¡Aunque todo el mundo chan! ¿Eubís la anxeleta en blanco y las flechas chicas? ¡Qué bonito! ¿A Cupido? No, yo el que he visto es todo el contrario a un anxeleta. Tranquiles, lo que he visto es a los participantes de la siguiente actuación. Falla poeta alberó la totana, tema del amor y otros demonios. ¡Aplausos! ¡Aunque todo el mundo chan! 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 ach San Nación Grandes Teatros Llenar Vivo En el palacio Tan hermoso Ayer De soledad Que mar No fue Después La decadencia La solución Final Entre las mil Panderas Cruzos y calaveras Son volos de Quimeras De perdida De perdida Cállate Amor Mientras Abrah De Se En 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 Una quimera, una quimera, una camión Una quimera, una quimera, una camión Una quimera, una quimera, una camión Una quimera, 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 una quim El mundo a mercer Esta ambición que ha de centro Donde latirá un corazón La duda habló Y al temor le preguntó ¿Quién es el justo y quién es el pecador? El recuerdo al pensar Si fue mentira fue real Si no puede hacerlo me condenará Vemos los días que están por llegar ¿Quién bró por miedo a la soledad? ¿Quién puede evitar que vaya a arrancarle a la vida La luz que me dejó Si fue que olor no me hizo baquer Sentir es solo miedo a perder Mi reino alcanza la eternidad Mis lágrimas nunca verás Por amor, por amor Seré la calma, seré la tempestad Seré el aleudo que nunca faltará Como una sombra que busca su lugar En este infierno que juró La batalla se acabará Luzirá 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 Por mi vez, hoy estamos tan feliz y sin nada Por el amor no dispone, por el amor no dispone Por el amor no dispone, por el amor no dispone La verdad, infeliz, venimos en el amor Por el amor no dispone, por el amor no dispone Se fue que el odio me infarqué Sentir es solo miedo a perder Mi reino alcanza la eternidad Mi alma en desvicha caerá Que dolor te hace vivir Para el final, quiero morir Seré la calma, seré la tempestad Seré el viento que nunca faltará Como una sombra que busque su lugar En este invierno que juró No va a perderse jamás Yo sé Luz y la oscuridad Seré el viento que sonido Seré el viento que nunca faltan Sobre el viento, sobre el sabor de la Seré el viento que nunca faltan Seré el viento que nunca faltan Seré el viento que nunca faltan